Más de 500 viviendas del barrio Rubén Darío, ubicado en el distrito 1 de Managua, recibieron la visita de brigadistas, quienes aplicaron abate como parte de la tercera jornada de la lucha antiepidémica que impulsa el Ministerio de Salud. Es muy importante que toda la población se suma a esta lucha y que participe, ¿verdad? Con la eliminación de los criaderos, participando en limpiar las pilas constantemente, eliminar los criaderos, esperar que los muchachos entren, ¿verdad? Y que realicen la inspección en las casas para ver, el objetivo de que los muchachos entren en las casas es para ver si hay otros criaderos que a lo mejor yo como morador no los encuentro, ¿verdad? Ellos lo eliminan y pues aplican el abate en el lugar. Entonces, es muy importante realizar estas labores que los chicos lo están haciendo constantemente, ¿verdad? Pasan, cada cuatro semanas están pasando para poder eliminar los criaderos nuevos que encontramos. Doctora, esta sería ya la tercera jornada del año, tengo entendido que serán 12, ¿no? Así es, estamos iniciando la tercera jornada, el día de ayer, primero lo iniciamos y pues por eso estamos en la realización de la eliminación de los criaderos, para así disminuir las enfermedades como el dengue, psiquichicongunya. Este, esta es una lucha, la lucha antiepidémica es compartida. Yo como morador voy a limpiar mi casa, voy a limpiar el patio, voy a eliminar los criaderos que lo puedo tener visible y nosotros como Ministerio de Salud lo que realizamos es las inspecciones, la aplicación del abate y cuando, ante la presencia de cualquier síntoma, entonces ya nosotros como, también como parte de salud, nosotros ya le damos el seguimiento a la persona. Y me parece excelente porque eso nos ayuda a prevenir esta enfermedad tan horrible como es el dengue, tantas enfermedades, de verdad, que produce el zancudo y para mí es un excelente trabajo el que ellos andan haciendo, pues yo las veces que pasan pues les abro las puertas de mi casa porque pues yo tengo hijos y hay que mantener limpio también porque no solamente el trabajo de ellos vale, sino que uno como ama de casa, mantener su casa limpia y tratar de que no hagan, este, creadero de zancudo. Bueno, yo tengo bastantes plantas, lo que hago es que las riego, pero trato de que no tenga agua estancada, no mantengo agua en nada, pues si las plantitas ahí como esas las venas las mantengo en agua, pero esa agua se las cambio diario, digamos prácticamente. Sí, entonces trato de no mantener basura, la basura la saco las veces que pasan. Para Noticias 12